Mirá que fácil que es generar texturas. El secador siempre generando volumen. De manera que con la temperatura media y potencia máxima vamos a estirar el cabello y dar la dirección. Y con nuestros dedos en dirección contraria vamos a ir generando este volumen. Nosotros en este caso no usamos cera, usamos fijador para estilizar el cabello y un peine de texturas para ir formando las texturas. De esta manera lo fuimos peinando, lo fuimos acomodando con la mano, con los dedos y este fue el resultado. Espero que te guste este tipo de video, que te sirva y que lo puedas aplicar en tu barbería. Y si te gustó ya sabes que me podes seguir para que te sigan apareciendo más videos como esto y seguir aprendiendo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.